...importancia del trabajo de estos canes especialistas. Nos vamos a Luis Palacios, de allí es esta belleza de animal. José Sachi, buen mediodía. Hola José. Juanpe y Analia, buen mediodía para ustedes. Estamos efectivamente en Luis Palacios, a unos 40 kilómetros de Rosario y acompañados por Fernando Barrido, que es parte del organismo de investigaciones de la Fiscalía de Santa Fe y también con Bailchi, que es el Golden Retriever de 8 años que participó en la búsqueda de la joven de 20 años y que además fue el que terminó encontrando su cuerpo en una zona rural cercana a Ricardone. Fernando es parte del organismo de investigaciones de la Fiscalía Provincial y bueno, es quien vive y también quien está a cargo de los perros que participan habitualmente en este tipo de operativos. Fernando, gracias por recibirnos y bueno, ¿cómo fue el trabajo en este caso para terminar hallando a Sofía? Bueno, la verdad que fue un trabajo ardo de varios días, de los cuales participaron Kim, que es la perrita que va a reemplazar a Bailchi ahora, porque Bailchi se jubila con este hallazgo. Esa última búsqueda. Bailchi también ya encontró otros, digamos, otras personas desaparecidas, como fue Nora Escobar en Baigorria, como fue el gendarme de Roldán que estaba desaparecido, que lo encontró en una jive y ahora nos tocó lamentablemente, digo lamentable porque siempre uno espera encontrarla con vida, pero a Sofía, digamos, los restos de Sofía. Bailchi es un perro de arresto humano, estuvo trabajando en estos días y de detección de sangre también. Estuvo encontrando algunos indicios, que no los puedo comentar porque la investigación está, digamos, muy latente, entonces tampoco quiero intorpecer la investigación, pero bueno, a través de los datos de la fiscalía pudimos llegar a un lugar descampado y realizar un rastriaje para poder dar con el cuerpo de Sofía. Según nos comentabas, en un primer momento detecta rastros en uno de los autos que habían sido periciados y posteriormente se da el hallazgo en la zona rural de Ricardón. ¿Él estuvo presente en ambas situaciones? Lo del auto no estuvo presente él, pero sí anoche hicimos una medida en ese lugar donde se encontró el auto y después de esa medida fuimos al lugar de Ricardón. Se hacía ahí, el auto fue secuestrado por la fiscalía e hicieron la experiencia correspondiente. ¿Cómo es el entrenamiento de estos perros? Nos comentabas también recién que cada uno tiene diferentes especialidades, como el caso de Bailchi con restos humanos, hay otros que detectan fluidos y otro tipo de rastros. Sí, por ejemplo, Bailchi es un perro detector de restos humanos y sangre, esas son las dos cosas que detecta. Después está Kim que detecta lo mismo, más armas y después está Chimuela que detecta lo que es armas, municiones, dinero, celulares y el papá de él que detectaba restos humanos y también sangre. Kimbo estuvo en Calle Salta y fue el que le enseñó gran parte de su trabajo a él porque generalmente ahora que se jubila Bailchi empieza a enseñarle a Kim, salen a trabajar juntos y después termina Kim, queda como perro escuela él, al igual como lo hacía Kimbo, ahora Kimbo ya está jubilado, tiene 13 años y está disfrutando, que está acá conmigo también. Claro, eso también porque viven todos acá en esta misma casa, en este mismo predio, ¿no? Conviven diariamente. Exactamente. Sí, los perros en realidad, yo soy de la idea de que ellos disfruten, aparte de ser perros de trabajo, son mascotas, o sea, ellos salen, juegan, se bañan, tienen sus cuidados, buena alimentación, fundamental eso, el baño, su pastilla de las pulgas, desparasitación, o sea, es todo un trabajo bastante complejo. Pero ellos en realidad nunca se dan cuenta de lo que están haciendo, ellos están jugando. Por ejemplo, él tiene devoción por la pelota, es un perro que el juego le muestra una pelota y se vuelve loco. Y después es un perro muy sociable, muy empático con la gente, le gusta recibir mimos. Y mis compañeros, por ejemplo, dicen que ellos como de cierto modo los relajan cuando él está, que todos los saludan, que sacan fotos, que le dan premios. Y se arma como, yo siempre lo he dicho, son una extensión mía. Los perros no es que él sea una herramienta de trabajo, sino que una parte mía mejorando un sentido que es más débil que el de él, que el olfato, por ejemplo. Claro, bueno, esto que mencionaba recién Fernando en relación a, bueno, que le gusta el acercamiento y el trato con la gente, lo podemos ver y comprobar nosotros desde el momento mismo en que llegamos. Fer, también, ¿cómo se empieza con los entrenamientos para ir preparándolos? ¿A qué edad? Ella tiene ocho años y está, según nos comentaste, pronto a jubilarse. Probablemente haya sido este el último trabajo. Exactamente, sí, este fue su último trabajo. Yo ya lo tenía decidido antes de que... Por eso llevé a Kim. Kim participó en los primeros allanamientos, que es la otra Golden, que es la que lo va a reemplazar a él. Y él, por una cuestión de experticia y que ya estábamos más cerca del resultado, decidí llevarlo a él para que fuera su última y se despidiera de esta manera, en realidad. Ellos se adiestan de muy chiquito, de los dos meses ya empiezan su adiestramiento. Afortunadamente él es hijo de mi perro, así que lo conozco de que nació. Y nada, siempre es con juego, con premio. Si se fijan acá, tiene su arnés, su collar fijo. No usamos collar de ahorque, nada de eso. O sea, son perros que en realidad disfrutan lo que hacen. O sea, para ellos la percepción es como si estuviesen jugando. Jugando todo el tiempo, sí. Y quieren jugar todo el tiempo. O sea, para ello, encontraron ahora a Sofía y yo a él mañana tengo que salir a jugar con él, pasado tengo que salir a jugar con él también. ¿Me entiendes? ¿Cómo es además, bueno, tu relación con los perros prácticamente desde que nacen? Eso también imagino que forja como un vínculo mucho más fuerte de vos con ellos, ¿no? Sí, mirá. Ese árbol que ven ahí, que después lo van a ver en la imagen, es una de las perras que ya no está. Yo siempre planto árboles o planta delante y otro para recordar que estuvieron conmigo. O sea, son perros que ya cumplieron su ciclo, que ya murieron de viejo y que es algo doloroso, pero son mis compañeros. O sea, yo creo que, y siempre lo he dicho, tengo el mejor trabajo del mundo para mí. ¿Tiene algún significado en particular el nombre de Bailchi? Y significa león blanco. Ese es el significado. Cuando se lo pusimos, es porque ahora no se nota tanto, pero era muy blanquito. Es blanco, blanco. Ahora ya está más viejo, pero era blanco. ¿Qué representa para vos, más allá de lo trágico, del hallazgo de Sofía, de la situación, del dolor, obviamente, de los familiares y de la comunidad en general? ¿Qué representa para vos que tus perros participen y, en este caso, hayan contribuido tan de cerca en el hallazgo? Y, en realidad, es reconfortante porque el trabajo, como les decía, a diario de años. O sea, yo fui instructor de bomberos, estuve en la policía, ahora me toca estar en el Ministerio Público, pero he estado en distintas instituciones, he viajado en distintos países, en distintas catástrofes. Y la verdad que lo más reconfortante para uno que se dedica a los perros es tener este tipo de resultados. Que, sin ir más lejos, también es un trabajo en conjunto. El perro es, como les decía, una extensión de uno, pero es todo un trabajo que hay detrás de los fiscales, de los investigadores, de mis compañeros, de la PDI, de la fiscalía misma y hasta del veterinario, digamos, por decirlo así. Todos cumplen su rol. Claro, sobre el trabajo particularmente, también te quería consultar, ¿cómo es la convocatoria habitualmente? ¿Te llaman para algún caso en particular? ¿Lleva un tiempo de preparación poder salir con los perros? ¿Es relativamente rápido? Y generalmente los fiscales ya a esta altura ya lo saben, que generalmente nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el perro se sienta bien trabajando. O sea, que tiene que ser un horario donde no le afecte el calor y no le afecte el frío en el caso del invierno y que el perro se sienta cómodo. O sea, lo hacemos muy temprano o ya oscureciendo para que no le afecte. O sea, siempre teniendo en cuenta ese tipo de cuestiones. Y preparación no, ellos siempre están, siempre quieren jugar. Entonces, ellos, por ejemplo, ven que yo ya agarro las cosas para subirla a la chata y se pelean entre ellos para subirse. Increíble. Ellos, los tres quieren ir. Y ese momento también es difícil, que a mí me toca elegir entre los tres a quién llevo, ¿sabes? Eso es muy difícil. Entonces los otros dos se quedan ahí como que, ¿por qué no me llevaron a mí? Entonces, a los otros le toca y así. ¿Cómo va a seguir ahora, de ahora en adelante, la vida de Balchi después de esta jubilación, podemos decir? Sí, ahora sigue como perro escuela, como les decía, porque los perros aprenden más rápido por reflejo que por lo que le podemos enseñar. Entonces, él al ver a otro perro, viéndolo a él cómo trabaja, también va aprendiendo. Y también van compitiendo. Entonces, él queda como perro escuela y como mascota, ya disfrutar, digamos, de otra vida. Aunque no lo crean, es muy difícil para él esa vida porque él quiere seguir yendo conmigo, pero yo prefiero ya a esta altura de su vida ir a un parque, sacarlo a jugar con otros perros, que a él le encanta. Él es muy sociable con los niños, con la gente, con los perros, es amiguero. Se hace amigo de todos los animales también. Claro. Bueno, Balchi quiere seguir jugando, lo va a poder seguir haciendo en otro ámbito y de otras maneras. Juan Peana, después de esta última tarea que cumplió, que posibilitó en parte el hallazgo del cuerpo de Sofía Delgado. Así que con esta imagen de Balchi ahora descansando en el suelo, en su casa de Luis Palacios, nos vamos a despedir. Después con la satisfacción, al menos para Fernando y para Balchi, del deber cumplido y de haber participado nuevamente en una búsqueda. Con esta imagen nos despedimos entonces Juan Peana desde aquí, desde Luis Palacios, con Balchi descansando después de lo que ha sido su última tarea. Qué lindo, ¿eh? Conocer la historia de un animal, de estos animales que son maravillosos desde todo punto de vista. En este caso, en su trabajo, por llamarlo de alguna manera, ellos creo que lo entienden como un juego también, están entrenados, facilitando y encontrando algo, cumpliendo un objetivo. Claro. Están esperando gran parte del país, ¿no? Encontrar el cuerpo de Sofía. Que sería imposible, fíjense, ¿no? A lo que nos aportan y nos llevan los animales. Sería imposible de otra manera. Estaríamos rastrillando, rastrillando y un perro lo hace tan rápido, tan sencillo, obviamente es parte de su biología y nos pueden ayudar de esta manera y nosotros le damos amor y alimento además y cuidado y nos ayudan los animales de esta manera. La celeridad en encontrar un cuerpo es primordial, así que esto lo cumplió y objetivo uno más cumplido.